Porque estamos seguros que hay, por un lado, espectadores que lo que están buscando y quieren es este tipo de cosas auténticas. Hay muchos creadores que están necesitados de espacios. Empezamos en el 2017 de enero con nuestra primera experiencia que habéis visto. Hemos acogido a Esther Belvez como compañía residente. Ha tenido durante cinco semanas todo el teatro todas las mañanas a su disposición. Son jóvenes profesionales que tienen una formación previa y presentaremos, haremos alguna clase abierta y una pequeña muestra a final de curso y tal. Pero ellos, yo siempre les digo que no son alumnos, sino socios protectores también. Ellos tienen su carnet de guindalera y entonces pues es gente también vinculada al proyecto guindalera. Lo que me gustaría es que este sitio se convirtiera en un sitio abierto, que fuera, en vez de un fin para unos pocos, un medio para mucha gente. Es un laboratorio permanente de creación actoral. El tema es el choque generacional. El soporte va a ser padres e hijos de tu reunión. Un clásico maravilloso.